Una compañía rusa en la ciudad de Perm, situada a más de 1.000 kilómetros al este de Moscú, ha diseñado una máquina desinfectante móvil para ayudar a prevenir la propagación de COVID-19. Un hospital local realiza pruebas de la máquina para desinfectar a personal que usa trajes de protección. Cuando una persona entra en el cuadro, el sensor empieza a funcionar y da la señal a la bomba y en 6 segundos, a partir de 20 boquillas, se aplica un spray desinfectante a una persona. Nuestro sistema tiene boquillas con diámetros de 0.15 milímetros y, por lo tanto, una persona no recibe gotas, sino que se cubre con niebla de desinfección. Esto lo hace más efectivo porque hay una mejor penetración, explica el ingeniero Damir Saitakov. El procedimiento toma 6 segundos y, según los creadores, el líquido distribuido de esta manera puede cubrir el 98% de la superficie de una persona. La nieve contiene alcohol isopropílico en una concentración del 70 al 90%, explicó el médico jefe del hospital clínico número 7, que está probando el dispositivo. Esto es algo bastante bueno, es muy fácil y conveniente y, lo más importante, efectivo. La simplicidad es que funciona automáticamente y cuando el personal médico sale de la llamada zona sucia, solo toma 50 segundos desinfectar la ropa, los zapatos y otros artículos que pueden tener. Esto sucede muy rápido y se crea una capa antibacteriana. Así que cuando el personal médico se quita la ropa, el riesgo de ser infectado disminuye significativamente. Hasta ahora la máquina no ha sido probada clínicamente y la compañía no ha solicitado ninguna licencia de seguridad. La máquina fue entregada al hospital como regalo y el propio hospital es responsable de garantizar la seguridad de las personas a las que rocían con el desinfectante. Anne-Marie García, Associated Press.